Hoy vamos a tener que sobrevivir al monstruo terrorífico de Resident Massacre en Roblox Intentaremos pasar una noche entera sin morir ¿Lo lograremos? Vale chicos, empezamos Tengo que sobrevivir a algo muy siniestro Vale, vamos a explorar antes de que se haga de noche Vale, aquí está Vale, lo que es el almacén Y aquí tenemos un generador de energía que se irá agotando, me imagino Vale, si le damos aquí corremos y tenemos resistencia Nos cansamos Vale, abrimos la puerta ¡Uh! Se pone como en primera persona, qué guapo Podemos abrir las puertas Vale Escucha la radio Vale, vamos a escuchar la radio ¿Qué nos va a decir? This is an official emergency broadcast from the government of Robloxia We inform you that there has been a significant radioactive skill at a factory near your location Vale No me he esperado de nada Vamos a apagar la radio Prepárate para la noche Mira aquí una linterna Tenemos una linterna Una batería ¿Vale? ¿Qué hay más aquí? ¡No! El otro Aquí Vale Aquí ya no hay nada más ¿Vale? Siguiente habitación Parece ser que aquí no hay nada más Esta es la luz La apagamos A ver qué hay en este armario No hay nada Vale Y esta es la puerta de salida ¿No entiendo? Vale ¿Esto qué es? No sé qué es Pero lo cogemos ¡Ah! ¡No lo puedo coger! ¡Chicos! ¡Ahí! Ahora Vale Me imagino que será algo de comer O café Algo así ¿Vale? Vámonos al cobertizo Chicos A ver si podemos coger algo allí ¡Ostras! Llevo la linterna en el hombro ¡Qué profesional! ¡No hay un pro! Vale Vamos al cobertizo A ver si podemos coger algo ¡Ostras! Se nos acaba la La cazorrina Cogemos esto Lo echamos Vale Lo agarramos Lo echamos Lo agarramos Vale Esto lo tenemos bien Vale Mejor lo tocamos Eso con las manos Se ha hecho muy rápido de noche Son las 6 de la tarde Se ha hecho de noche Uy parece que hay como La parte de arriba Yo no he visto escaleras Para poder subir A ver ¿Esos son unas escaleras? Ah pensaba que era una estantería Vale Subimos Vale Oh vale Ese es Eso es la cama No he colocado ninguna cámara ¿Vale? Vale Tengo 3 tablones Vale Aquí no hay nada Creo que debería de bajar A poner tablones En las ventanas O algo A ver Vale En la puerta Puedo poner No En la puerta no ¿Y aquí? Vale Me he quedado así Tengo que ir a por más Corre 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 No sé qué es lo que viene Chicos No Tengo mucho miedo Esto por si tengo que reparar algo ¿Dónde estaban los tablones? Están aquí Es que no veo nada Vale Tengo 4 Prefiero ir así A oscuras De momento ¿Qué pasa? Sobreviva la noche ¡Ah! ¡Ah! ¡Tengo miedo! Cierra Cierra esto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah! Me estoy quedando Sin aire ¿Alguien ha entrado? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese chicos? Esta vez vamos a jugar con personas Porque siendo 4 será más fácil, ¿no? Vamos chicos Vamos por faena Vamos por faena Hay que tapear todo Yo me encargo Vale Ponemos tablones Más ¿Puedo poner otro? Vale Ya no puedo poner más ¡No! ¡Deja del ordenador! ¡Tenemos que sobrevivir! Anda Que vaya ayuda Hay que salir al generador Chicos Que se estará quedando Sin de esto ¿Ves? Y luego yo no salgo Ya te lo digo yo Luego yo no salgo Vale 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 Y no hemos puesto maderas abajo Chicos Grande Poniendo maderas arriba ¿Qué va a venir? Una jirafa A atacarnos ¡Señor rata! ¡Déjame jugar a Fortnite! ¡Déjame jugar a Fortnite! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás viendo? ¡Oh! ¡Está viendo Anima Games! ¡Muy bien niño! Pues si está viendo Anima Games Te dejo Pero sobre todo Suscríbete Y darle a like Chicos ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis chicos? ¡No me dejéis solo! Aquí en el baño ¿Qué se puede hacer? ¡Cagar! ¡De miedo que tengo! Tío Cierra la puerta Yo sigo a este Este parece que sabe ¿Dónde es? ¿Subes? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¡Eh! Ahora sale de ver Ahora sale del ordenador ¡Oh! ¿Qué es esto? No veo nada ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Ostras Están muertos Ostras Al final ha sobrevivido En el que estaba viendo Anima Games ¡No puedes suscribirlo! ¡Corre! ¡Vete al ordenador a ver Anima Games! Porque estás muerto Corre, corre, corre al ordenador ¡Corre! ¡Venga! ¡Ostras! ¡Ay! ¡Al ordenador! ¡Oh! ¡Sobrevive la noche! ¡Ya viene! ¿Quién está mirando las cámaras? ¡Ojos al tóner! ¡Tú eres el encargado! ¡Ojo! ¡Encender la luz! ¡Encender la luz! Vale Vale, 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 vale ¡Por aquí, por aquí! ¡Mira por aquí! ¡No! 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 ¡No se ha matado a todos, chicos! ¿Eso dónde está? ¡Estoy solo! ¡Me he quedado solo! ¡Que está arriba! ¡Está arriba, chicos! ¡Lo malo es que no he cerrado la puerta, chicos! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡No! ¡Pensaba que encima la escalera no subiría! ¡Tiene que allá! ¡No ha acné! ¡No ha acné! ¡No ha acné! ¡No ha acné! ¡Ay!